Luego de oír la brillante exposición de nuestro gran amigo Roberto, el sábado se me informó de la situación e inmediatamente me traje la vez a Rancho Arriba, donde tuve un encuentro con los miembros de la asociación de camioneros y con parte de las fuerzas vivas de Rancho Arriba, donde ellos me expresaban su inquietud al ver el retiro de los equipos pesados de la compañía Odebrecht. Inmediatamente me comuniqué con el ministro de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, y también con los representantes de la firma Odebrecht y del consorcio RISEC. El lunes estuve con la firma Odebrecht en una reunión en horas de la mañana, donde me informaban que el gobierno central le había dado instrucciones de que la prioridad inmediata en este momento era la construcción y ejecución del puente que une el municipio Cabecera con el municipio de Sabana Larga. Aprovechando un crédito que tiene el gobierno con la compañía Odebrecht en la ejecución de la obra Jarabacoa Constanza. Este es un crédito de 15 millones de dólares para la ejecución de esta obra. No obstante, yo le manifesté la inquietud y el clima de calor que estaba desarrollando en la sociedad ocoveña por diversas razones. Primero, por las continuas promesas que nos han hecho con la ejecución de tan importante obra, que es el sueño de que llegue el desarrollo definitivo a nuestra provincia, por lo que todos hemos luchado y que pensamos que ya habíamos logrado la ejecución de esta magna obra, que cambiaría la situación de vida de todos nosotros, los ocoveños y ocoveñas. Ayer me reuní con el ministro de Obras Públicas reclamándole que cuál era la situación de esta obra y él me informaba a mí y yo con mi preocupación como legislador tenía esa inquietud y era la siguiente. Él me decía que habían anunciado la inauguración de la obra con un Picasso que participó el expresidente de Leonel Fernández y el exministro Víctor Díaz Rúa. Ocoa conoce muy bien la relación mía con el señor ministro porque lo enfrenté en varias ocasiones defendiendo a nuestro pueblo. Me decía que la obra todavía no han finalizado el diseño final de esta obra y que tampoco la obra sustentaba el presupuesto de la misma. Entonces yo le reclamaba a las personas de Odebrecht que en una ocasión me enviaron una correspondencia donde ellos estaban sugiriendo conseguir que nosotros pudiésemos introducir en el presupuesto del año 2013 la asignación presupuestaria para con esto conseguir la aprobación del financiamiento que tienen preaprobado en Brasil con una tasa muy ventajosa de un 3% con un periodo de gracia de 4 años. O sea que esto significa que esta obra se podría pagar en 4 años. Yo le motivé la obra como se lo motivé al presidente Fernández, como se lo motivé al presidente Medina en ocasión como precandidato y ahora también que me reuní con él diciéndole la satisfacción buscando la motivación de que no hubiese problema con esta obra. De la inversión y el retorno que tiene esta obra es garantizado porque ustedes saben cuál es la posición nuestra como productores agrícolas. Inclusive le manifesté, y esto es lo que yo quisiera coordinar porque tenemos unos aliados que están dispuestos a luchar conjuntamente con nosotros para lograr esto. de la inversión que está haciendo el grupo popular a través de don Manuel Alejandro Rullón me llamó también don Rafael Perelló con la inquietud de la amplitud de su vivero y la futura siembra que harán en Rancho Arriba de casi 10.000 tareas más de café orgánico. Me comuniqué con las personas, se comunicaron también en alta hora de la noche el lunes la familia Lorca, también preocupada por la situación que está pasando en Rancho Arriba más todos los productores de invernaderos que me han llamado continuamente y yo le decía al regidor de Rancho Arriba que esto tenemos que hacerlo de una manera organizada. La obra presupuestaron un total de 298.756.000 dólares por una obra de apenas 83 millones de dólares. Eso es algo que no tenemos que ser expertos ninguno, ni ingeniero. De 83 kilómetros. De 83 kilómetros. Cuando usted divide esta cifra de 298 millones de dólares entre kilómetros, nos da una suma exorbitante y ellos alegaban que era porque era una carretera de montaña. El ministro me dijo, Carlos, yo no voy a suspender la obra. Yo quiero que ustedes, tú como representante de la provincia de San José de Ocoa te junte con Odebrecht y le diga que aterricemos. Que pongamos los precios reales de cuánto debería costar esta obra. E inicialmente, él dice que eso ya está concursado, el concurso está adjudicado, hay un precontrato, pero que el gobierno quiere que se aterriza con los precios reales. Yo le dije que yo estaba a la disposición, el señor Marco, representante de Odebrecht aquí en el país, tiene programado una reunión conmigo hoy a las 3 de la tarde donde yo le voy a expresar la inquietud del ministro y el viernes, el ministro de Obras Públicas, representante de Odebrecht, y yo quisiera que alguna comisión que seleccionaremos aquí de la Fuerza Viva de Ocoa me acompañen a esa reunión para nosotros saber cuál es la realidad de la carretera de San José de Ocoa. Ocoa, Sabana Larga, Nizao, Rancho Arriba, Juan Adrián, Piedra Blanca. Ahora mismo está en un suspenso, con instrucciones, como les dije al inicio de esta información, no está cancelada, no es verdad que los esquimos lo están sacando para llevárselo para la Zaguán de la Maguana. Nosotros tenemos una ventaja en comparación con otras obras de gran infraestructura que están desarrollando y posiblemente que se vayan a desarrollar en el país, ya que nosotros tenemos una licitación, una compañía que se adjudicó esa obra. Nosotros estamos pendientes de poder lograr conseguir una partida presupuestaria y es lo que yo voy a hacer en el día de hoy mañana con una comunicación que le estoy enviando al Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Obras Públicas diciéndole cuáles son las prioridades nuestras de este año en cuanto se refiere a infraestructura, pero como prioridad principal y el único reclamo de la Fuerza Viva de la Sociedad Ocoveña es la construcción definitiva de la carretera de San José de Ocoveña. Yo quiero también exhortarles, como bien decía Roberto, nosotros tenemos una tribuna y se lo expresé también a la representante de Rancho Arriba el sábado pasado. Hay una tribuna abierta y es en el Senado de la República. El curul del senador Carlos Castillo no es el curul del senador Carlos Castillo. El curul del senador Carlos Castillo es el curul de San José de Ocoveña. Yo creo que ese es el mejor escenario donde toda la prensa a nivel nacional podría cubrir efectivamente los reclamos que estamos haciendo. Yo creo que este es un paso inicial muy importante el que estamos tomando hoy, pero como bien decía Roberto, yo necesito, yo necesito el respaldo de mi pueblo para cuando yo manifieste y reclamemos en el curul del senador Carlos Castillo de San José de Ocoveña la necesidad y la obligación que tiene el gobierno central de cumplir con la obra que tanto hemos reclamado y que tanto merecemos nosotros, los ocoveños y ocoveñas. Muchas gracias a los amigos de la presa. Muy bien, bueno, ustedes vieron, son informaciones de una alta calidad, ¿verdad?, muy importantes para nosotros, creo que nos dan una relativa tranquilidad, pero, como él mismo ha dicho, el ex senador Pedro Alegría, quien se comunicó conmigo ayer, y para que ustedes vean que el interés de nosotros hemos puesto a un lado los políticos y nos hemos abocado a luchar hombro con hombro por nuestro pueblo. Yo quiero que ustedes sepan que el señor Pedro Alegría Soto tuvo la gentileza de llamarme ayer para preguntarme, Carlito, ¿cuál es la situación que está sucediendo con la carretera? Y dime, ¿qué podemos hacer para que nosotros juntos logremos ver cómo luchamos por esta gran obra que tanto necesitamos el pueblo coveño? Él corredó conmigo, yo le dije que yo me iba a comunicar con el asistente del señor presidente, pero, como bien planteaba Neudi, yo creo que también esa misma comisión que vamos a elegir hoy, también incluir al señor ex senador Pedro Alegría en esta comisión, también yo sugeriría que los inversionistas grandes de Invernadero, tanto los de Invernadero como el grupo popular, que nos daría un espaldarazo de incluirlo y ver si don Rafael Pereyó y Duván se unen a esta lucha nuestra para ir con peso a representar la provincia de San José de Ocoa en esta lucha que tenemos que va a ser ardua, larga, pero yo creo que unidos vamos a lograr que este sueño se haga realidad. Carlos, aprovecha ahí para que orientes sobre el asunto del presupuesto y sobre el sometimiento del tema al Congreso del préstamo. Mira, Odebrecht me envió una correspondencia a mí el 8 de agosto y era mi preocupación porque yo he venido tratando el tema con el Ministro de Economía de Desarrollo del señor Tremisto Clementaz y estaba esperando que nombraran al nuevo Ministro de Hacienda que es un compañero y gran amigo mío el señor Simón Lizardo a Mezquita. Don Odebrecht me decía referencia a reconstrucción y mejoramiento de la carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa asunto necesidad de asignación presupuestaria anual para la reconstrucción y mejoramiento de la carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa Excelentísimo senador por medio de la presente comunicación tenemos en bien a ser partícipes del proceso en que se encuentra el proyecto de reconstrucción y mejoramiento de la carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa la cual constituye una obra de alta prioridad para el Estado Dominicano y principalmente para la provincia de San José de Ocoa la cual usted representa. Al respecto es menester señalarle que el pasado mes de julio remitimos una comunicación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MEOPEC para informar de manera oficial la necesidad de asignación presupuestaria anual para cubrir y cumplir con los trabajos de proyecto que nos ocupa la cual anexamos a la presente para su consideración. Tomando en cuenta la trascendencia que reviste esta importante obra nos permitimos solicitarle su más decidido apoyo para posibilitar la inclusión de los valores anuales indicados en la misiva a la que hacemos referencia en los proyectos de presupuesto de ingresos y gastos ingresos y ley de gastos públicos a los fines de contar de forma oportuna con los aportes financieros que requiere esta importante obra. Ahí ellos me mandan la carta que ellos habían hecho con la asignación presupuestaria proyectada de 2012, 2013, 2014, 2015 donde hablan de 35 millones 2012, 35 millones 2013, 25 millones 2014 y 4256 parece que hay un peso y da un total de 298 millones de dólares. Esta misma carta yo se la estoy remitiendo a Simón y a Temito Cremontas en el día de hoy y yo ayer en una reunión del bloque principalmente con los legisladores del sur que tienen el problema de la presa de Montegrande que también están pidiendo la inclusión en el presupuesto de este año acordamos que ellos me van a dar un espaldarazo a mí como representante de San José de Ocoa para nosotros hacer lo que tengamos que hacer para incluir la asignación presupuestaria ¿Qué significa esto? Y es la inquietud de Odebrecht y fue lo que le expliqué al ministro El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil BNDES tiene preaprobado el préstamo de esta carretera pero si nosotros no lo conseguimos tener una inclusión en el presupuesto tener la asignación presupuestaria que sería la garantía soberana de este préstamo se nos cae el financiamiento y por ende se nos caería el proyecto de la carretera de San José de Ocoa nosotros tenemos que demostrarle a las autoridades del gobierno central la necesidad de la inclusión de una partida presupuestaria en lo que vamos arreglando presupuesto y vamos acomodando la obra a la realidad del precio del mercado pero nosotros tenemos que tener mantener el pie de lucha todos unidos para conseguir esa asignación presupuestaria para que ese financiamiento que tanto problema dio que está preaprobado no se nos caiga y no se nos caiga la obra de la carretera Ocoa piedra blanca o sea que en este momento en el Congreso no está sometido el tema del préstamo no está sometido el tema del préstamo no está sometido el contrato y por ende como bien me manifestaba el Ministro de Obras Públicas me dijo Carlos no es cuestión de esto es que ellos no me han presentado a mí un presupuesto definitivo y yo lo que no quiero es como acostumbran todos los contratistas aquí en el país de que te someten una obra con un presupuesto X y con adendum y adendum hacen violaciones de la ley que lo único que estipula es un 25% en adición a esa obra entonces él quiere cubrirse y cubrir al Estado y respaldar al Estado con la política que está llevando el señor Presidente Danilo Medina de claridad en el manejo de los fondos públicos y en esto yo le voy a decir a Odebrecht que ellos tienen también que tener la responsabilidad porque nosotros también como pueblo de Ocoa nosotros también tenemos que defender el erario público yo creo que es una necesidad que nosotros también una obra de esta magnitud de 295 millones de dólares como yo expresé al inicio de esta conversación yo creo que es algo exorbitante pero nosotros buscaremos la solución yo me sentaré con Odebrecht en la reunión de hoy y en la del viernes luego que conformemos la comisión que va a ir a acompañarme a mí al Ministerio de Obras Públicas también y con datos precisos para nosotros tener un derecho de reclamo un derecho como dije al inicio de esta conversación un derecho adquirido y merecido por el pueblo de San José de Ocoa de San José de Ocoa de San José de Ocoa